La Lucha y el Vivir Yo soy parte del Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay La Lucha y el Vivir Yo no comprendo por qué La pasan a buscar y eso sin mirar Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi Watt Sube a mi Watt Y olvido a los Mercedes Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ya no mira a quien se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Watt Sube a mi Watt Sube a mi Watt Y olvido a los Mercedes Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Jenny lo que hace está mal Ya no mira a quien se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Watt Sube a mi Watt Sube a mi Watt Y olvido a los Mercedes Benz Jenny lo que hace está mal Jenny lo que hace está mal Y eso sin mirar Jenny lo que hace está mal Jenny lo que hace está mal Jenny lo que hace está mal Sube a mi Watt Sube a mi Watt Y olvido a los Mercedes Benz custodial Sube a mi Watt Sube a mi Watt Y olvido a los Mercedes Benz Sube a mi Watt Lloré y olvídanos, Mercedes. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Fuerte el aplauso para José Fernández y toda su banda y este tributo a Papo que, de hecho, nos va a seguir haciendo en Imagen de Trabajo. Bienvenido, formalmente, a ustedes a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Por la pantallera 24 nos encontramos, por supuesto, como todos los domingos. Y en este caso, bueno, se habrán dado cuenta, ¿no? Hay animales, hay restos fósiles. Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el más importante del país. Bueno, el museo se llama Bernardino Rivadavia y vos sabés que está en el Parque Centenario. Es el principal museo de la República Argentina. Está en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. Y en el año 2012, el museo cumplió 200 años de historia. De hecho, hay un paseo del Bicentenario aquí. Bueno, actualmente, el museo es unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y las áreas del museo, por si tenés ganas de venir a visitarlos, si sos docente por ahí, nos estás escuchando, está bueno para hacer un paseo con los chicos. Encontrás áreas como botánica, ecología, geología también, paleontología, zoología de invertebrados y también zoología de vertebrados. Un paseo muy, pero muy lindo, que si estás dentro de la Ciudad de Buenos Aires, si querés hacerlo, lo podés realizar. Y además, también está muy bueno para realizar, como te decía, excursiones con los chicos de las escuelas. Comenzamos imagen de trabajo, porque ya está muy bien acompañada, por Néstor Cantariño. Él es parte, integrante del directorio de RTA de Radio y Televisión Argentina. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querida? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de saludarlo, yo sé que usted formó parte, muy pero muy importante, de un casamiento que tuvimos hace muy poquito tiempo. Así. Se casó Horacio Recedor, nuestro secretario general. Después de 17 años ya de convivencia con Analia, la verdad que una pareja bellísima, muy pero muy linda, y que nosotros queremos compartir con ustedes. Parte de lo que fue esa fiesta, porque en realidad es una fiesta que tenemos todos. Mirá. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya, o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Bueno, ahí teníamos a Analia Belloro, que es la flamante esposa, y también Horacio Recedigor, que es nuestro secretario general. ¿Por qué tuviste mucho que ver? Bueno, él dice que yo le aconsejé, con demasiada firmeza quizás, que era bueno que se casara. Estamos en momento ya. Es igual momento de concretar. Sí, pero bueno, son una pareja macanuda, y los queremos mucho a los dos, y nos alegramos mucho de que finalmente, como Horacio era soltero, no tuvo ningún problema en casarse. Tal cual, tal cual. Bueno, y así sellaron el amor, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Esos son eventos que tienen que ver más con esta cuestión de, bueno, sociales, y que nos une un poco a todo. Es una excusa para juntarnos a festejar alguna cuestión como esta, que todos estábamos esperando. Tal cual, tal cual. Bueno, otra de las cosas que también nos une a todos, que no es tan grata como un casamiento, pero que sí tenemos que hablar y no dejar de alto, no poder pasar de alto, que tiene que ver con los despidos, Néstor. Sí, estamos muy preocupados porque estamos teniendo muchos despidos. Bueno, esto era algo que nosotros se lo decíamos a los trabajadores antes de las últimas elecciones, que un cambio de gobierno era un cambio de política, y las políticas definen cómo vamos a vivir, ¿no? Los políticos y las ideologías definen cómo vamos a vivir, y ya empezamos, ya tuvimos despidos en Canal 9, tenemos despidos en PPT, una productora, tenemos despidos en CN23, y tenemos una situación muy compleja en 360. Y bueno, a partir de este último fin de semana, también nos estamos preocupando por el futuro de Telefe Canal 11, porque al haber sido adquirido por Turner, ahí hay muchos trabajadores, hay alrededor de 1.500 trabajadores, y ya empezamos a tener en los últimos tiempos la falta de ocupación plena, y eso habla de que probablemente el cambio de propietario produzca un cambio en el sistema de producción, y eso siempre nos preocupa a los trabajadores. Hay una preocupación que tiene que ver con los que todavía están en actividad, porque como no se sabe cómo se continúa, de hecho muchos de nuestros compañeros están pendientes de si van a tener o no ese puesto de trabajo la semana que viene, porque como las decisiones se están tomando muy al día... Sí, el día 31, la red interna que tenemos nosotros de comunicación me hizo acordar viejos tiempos, la década del 90, allá por el 93, 94, 95, donde todos los 31 estábamos todos atentos a los telegramas de despido. Y ya empezó a pasar de vuelta, porque el 31 de este mes yo recibía mensajes permanentes en mi celular de compañeros de distintos puntos del país, que estaban muy preocupados porque tenían noticias de que se estaban generando algunas situaciones que creíamos superadas, del pasado. Recién hacías memoria de la década del 90, que tuvo mucho de similar, de hecho a muchas personas vengo escuchando que esto ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo transitamos. Bueno, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en algo que dicen que fue una gaf, que fue un error, yo digo que no, que fue premonitorio, cuando dijo vamos a cambiar futuro por pasado, ¿no? Después se corrigió, pero no hay ninguna duda, estamos cambiando futuro por pasado, porque lo que está pasando ahora, los que tenemos más de 30 años, 40 años, ya lo vivimos en la década del 90, y fue duro, y duró mucho tiempo, y bueno, nuestro gremio en esa época, fue el primer gremio que enfrentó a, o uno de los primeros, no me quiero, no hice una estadística, pero, que enfrentamos al gobierno de Menem, cuando produjo el cambio, que comenzó con las privatizaciones, las comenzó en nuestro sector, algo que había prometido que no iba a ser, nosotros habíamos apoyado su candidatura, pero a los 3 meses estábamos confrontando con el gobierno, y lo hicimos en soledad, hasta, o en soledad, o muy levemente acompañado, hasta los comienzos del 94, donde finalmente se constituyó el MTA, del cual nosotros somos fundadores, la confederación nuestra, es fundadora junto con la confederación del transporte, en esa época, éramos una veintena de gremios, que confrontamos duramente con el gobierno de Menem, y bueno, buscando una salida, como la que tuvimos en la última década, nuestro centro de estudios, había hecho un análisis muy profundo, sobre cómo se salía de la convertibilidad, por supuesto que no estuvimos de acuerdo con la especificación asimétrica, pero bueno, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, las cosas comenzaron a cambiar, y yo creí que mi vida se terminaría en un país parecido al que siempre había soñado, pero veo que no va a ser así. La experiencia que indica, ¿qué pasa después? ¿La experiencia? La experiencia que indica que después de todo esto, ¿qué viene? No, volvemos al pasado, volvemos al pasado, nosotros tuvimos 12 años. ¿A cuántos trabajadores sin ocupar un puesto laboral durante cuánto tiempo? Bueno, eso es que no lo sabemos, porque tampoco conocemos el plan económico, uno se lo imagina, por eso preguntaba la experiencia que indica. Bueno, se lo imagina, yo decía el otro día, andando a una charla en una reunión entre sindicalistas, que desde el advenimiento de la democracia, este era el primer gobierno que no me había defraudado, que estaba haciendo todas y cada una de las cosas, no sólo que había dicho, sino que yo pensaba que iba a hacer, porque la defraudación tiene que ver con las expectativas, uno tiene muchas expectativas, si no se cumple, no se siente defraudado. Bueno, yo con este gobierno no me sentí para nada defraudado, por lo menos hasta ahora, y creo que va a empeorar, porque está haciendo todas y cada una de las cosas que suponíamos por la ideología, por lo que representa esta nueva línea política que está tomando el país, sabemos que los que vamos a pagar las consecuencias somos los trabajadores. Ahora, bueno, usted, Néstor, integra el directorio de RTA, que no es un cargo simple, porque en realidad usted lo eligen, ¿no? Sí, el estatuto de RTA marca cómo se constituye el directorio y son siete miembros. Dos son del oficialismo, lo designa el Poder Ejecutivo y después hay tres que vienen por la primera, la segunda y la tercera minoría de la Cámara de Diputados, lo designa la bicameral y que puede o no ser diputado, lo designa la bicameral. Y después sabemos dos que somos uno, que lo eligen las universidades en representación de los claustros universitarios y otros que, aunque el estatuto no lo diga, se aceptó que debía ser representante de los trabajadores. Así que yo fui designado al directorio de RTA, elegido, designado por 36 gremios de los medios de comunicación social que cuando se conformó el directorio me propusieron para integrarlo. Hay un nuevo gobierno, hay una transición, hay nuevas autoridades. RTA, ¿en qué situación quedó o cómo lo ve? Bueno, hasta ahora podemos decir que no han habido grandes cambios excepto los que han habido en la programación que un poco se suma al hecho de que fin de año termina una programación y comienza otra. Estamos a la expectativa de cuál va a ser la programación. En Radio Nacional, bueno, pasó lo que porque RTA incluye en el estatuto de RTA incluye en la estructura a dos canales de televisión que es el 7 de Buenos Aires y el 12 de Trenquelau, que ni después a Radio Nacional con su cabecera en Capital Federal y las 48 provinciales, que son de Radio Nacional y que están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. En Radio Nacional sí han habido más cambios, eso, la nueva directora de Radio Nacional, la señora Hutchinson, hizo un cambio bastante drástico de la programación y han habido algunos problemas, algunos despidos de periodistas. Yo le digo despido porque ellos le llaman finalización de contratos, pero ya eran contratos que tenían 5, 6, 7 años y eso ya deja de ser una contratación y termina siendo un despido. Néstor, yo lo tengo que despedir, muchísimas gracias por estar con nosotros en Imagen de Trabajo, pero también lo invito, antes de que se vaya, a ver la nota que hicimos con el nuevo presidente de RTA, con Miguel Ángel Pereira, el móvil, la unidad móvil de El Satsay estuvo en la puerta de la TV pública, allí los empleados pudieron subir, conocer, conocer toda la estructura que significa este móvil satelital del sindicato y Miguel Ángel Pereira llegó a hablar con nosotros. Mirá lo que decía. Nos encontramos con el nuevo director de Radio y Televisión Argentina, RTA, Miguel Ángel Pereira. Hola Miguel Ángel, gracias por recibirnos en Canal 7 y además también el móvil satelital, para que todos los compañeros lo conozcan. Bienvenidos, un gran gusto de tenerlos y sobre todo la gente que es el corazón de esta sociedad del Estado, que es RTA, con la grata sorpresa de encontrarlos acá con su móvil y con la grata sorpresa de la gran acción social que llevan a cabo en las distintas provincias argentinas. Yo como provinciano que soy jujeño, esto es algo que se agradece porque toda la gente dedicada al audiovisual en la República Argentina adolece de capacitación muchas veces, tiene que ser siempre la capital federal. Así que, se traslade un móvil con todo el esfuerzo que significa, físico, económico y de tiempo, a las provincias es algo para agradecer realmente. ¿Cuáles son las perspectivas con el cambio de gobierno y esta transición y la nueva programación? ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen? Acá se pensó que al haber un cambio de administración y va a haber un cambio de muchísimas cosas pero la verdad que la filosofía que tenemos nosotros es construir sobre lo construido. Acá hay mucho ya construido con cosas muy buenas sobre las cuales hay que adaptar ciertas cosas o a veces darles un nuevo rumbo. ¿Qué va a pasar con el contenido, con la danza, con el arte, con el teatro, con la programación? ¿Va a tener contenido, se va a armar dentro del canal el contenido, van a llevar producciones independientes? ¿Ya hay un esquema para eso? ¿Quién es el director ejecutivo del canal que es Horacio Levín ha puesto muchísimo énfasis en la producción in-house, o sea, la producción realizada en casa. Muy de a poquito también se irá abriendo espacio para algunas realizaciones independientes que vengan de afuera, pero se va a priorizar todo el trabajo interno. Nosotros quisiéramos que más gente del interior, más voces, más tonadas pudieran incorporarse digamos a lo que es la programación de la televisión pública y por eso me alegra tanto que justamente el sindicato de la televisión argentina vaya a las provincias, capacite, así que de alguna manera que desde aquí se pueda ir y hacer compartir, hacer conocer la tecnología con que se cuenta para jóvenes realizadores o estudiantes de comunicación o lo que fuere es una gran noticia. Muchísimas gracias Miguel Ángel por estos minutos. Muy bien, un placer, gracias. Bueno, y entonces veíamos al nuevo presidente flamante de RTA pero ahora en el living de imagen de trabajo llegó un actor, director, ultra reconocido, gran balbarte que tiene en nuestra ficción y también en teatro. Quito Gianelli, ¿cómo estás? Pero muy bien, con este recibimiento qué quiero que te diga. Bueno, recién fuera de aire estábamos hablando si vos ya eras actor en la época del proceso, esa época nefasta de la Argentina. Estaba ahí dando mis primeros pasos. Bueno, yo te invito a ver un tape que tenemos porque se cumplieron los 40 años del golpe cívico-militar, esa parte negra de nuestra historia tremenda e imagen de trabajo lo quiere recordar de esta forma. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Firmado, Jorge Rafael Virela, seniente general, comandante general del ejército. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores del barrio pueden desaparecer. Les rogamos a ustedes con nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, por nuestra última esperanza. Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar que el tribunal por unanimidad falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Virela a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Tremendo. Tremendo. Se me pone la piel de gallina, te digo, estaba mirando el tape y uno no puede creer que tanta locura y tanta maldad y tanta desidia haya habido en ese tiempo. muy triste, muy triste, muy triste, súper emocionante. Bueno, uno participó de todo esto casi sin darse cuenta al principio y después tuve la fortuna de poder participar de un movimiento teatral. Era nuestra manera de expresarnos que fue teatro abierto. Claro. todavía en el proceso 81, 82, 83 y incluso quemaron, quemaron el teatro, el picadero, donde nosotros, esto fue una movida tremenda, gestada con los autores, directores, actores de esa época en forma de protesta. Era una manera de poder dar a luz. claro, además. Todo esto era el descontento. Bueno, apoyado masivamente. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, los años pasaron y por suerte al menos logramos tener un poco de cordura y esto nos lleva a esta realidad en donde el teatro está libre, ya puede hacer lo que quiere, los actores pueden hacer lo que quiere. Por ejemplo, vos estás haciendo dos obras y son a cuál de las dos mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Sueño de una noche de verano y la otra es God. Sueño de una noche de verano que va en la comedia los días martes a las 21 horas. Bueno, Shakespeare, una comedia de las más maravillosas que tiene escritas Shakespeare. Jane Murray es el director, un elenco grandísimo. Voy a nombrar a uno solo, a mi compañera María Rojí. Uy, una ídola, María Rojí. una ídola. Y hay mucha gente. Una voz extraordinaria más. Y la verdad que nada, viene movido este año y por suerte con cosas buenísimas que andan muy bien. Sueño anda muy bien, nos renovaron el contrato ahí en la comedia por ocho semanas más y estoy haciendo de Dios. Así que... Decime que tenés al diablo. Acá. Acá. Y tengo al diablo al lado que es Daniel Viglioranza. Otro grande también. Sí, divino, divino. Nos llevamos, nos peleamos un poco arriba del escenario entre God y el diablo viendo estas cosas que pasan acá y que... ¿No se quieren ir los dos en algún momento? Sí. Sí, en algún momento decidimos... Chao, chicos. Abandonamos el barco. Sí, sí, pero también es una comedia lindísima que va los viernes y sábado en el tinglado. Y preparando una que es muy buena también recordando casualmente lo que vimos recién que se llama Los Sirvientes de Adriana Turcid y dirigida por Andrés Basalo que va a ir en el Teatro del Pueblo y es el día que muere Perón. Uf, qué bueno, qué interesante. Interesantísima también esa obra. De las dos obras ¿pueden comprar las entradas a través de internet o directamente en la sala del teatro? Sí, sí, sí. No, no, no. Pueden llamar al teatro y sacar. Hay dos por uno en La Nación. No hay problema. Sí, ya está. Pasó. Y después hay carteleras en las redes sociales. No, no. La verdad que hay facilidades. Pito, un millón de gracias por estar con nosotros. por invitarme y por dejarme pasar estos chivos para el teatro. Muy lindo, muy lindo. Y para nosotros es además gratificante. Muchas gracias. A vos. Nosotros nos despedimos de Imagen de Trabajo. Nos encontramos el próximo domingo a las 13 como siempre por la pantalla de A24 pero sí, nos despedimos con un tributo a Papo. Se viene José Fernández y toda su banda. Chau, gracias por estar acá. Dos pies, dos, dos, tres, tres. Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por las seis y seis Se menea de Chicago hasta el INE Son dos mil millas, pues también podrás hacer Andarás bien por las seis y seis Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo calor hasta México Kansas City